¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo!! El empresario Juan Sebastián Chamorro se postuló este sábado como candidato a presidente para estas elecciones que se realizarán este próximo 7 de noviembre. Yo, mi voluntad de postularme como candidato a la presidencia de la república, toda vez que se estructure una plataforma unificada que integre a todas las fuerzas opositoras que quieren un cambio democrático en Nicaragua. Nos une la esperanza. Quiero ser el candidato de la Unión. Quiero ser el candidato de la esperanza. Quiero ser el candidato que derrote a Ortega, que derrote este sistema que nos agobia y nos oprime. Quiero ser ese candidato. Chamorro, quien ha sido un fuerte opositor, además informó que estará rodeado de personas capacitadas para poder ejercer bien su cargo. A Ortega lo vamos a sacar en noviembre. Lo vamos a sacar en noviembre y tenemos que estar listos para gobernar. Asimismo, presentó sus tres ejes fundamentales en la política, que son inversión extranjera, programas sociales de educación, salud, vivienda digna, entre otras, y por último, justicia e independencia de los poderes del Estado. El punto número uno es crecimiento económico basado en la atracción de inversiones privadas, nacionales y extranjeras, potencializar, incrementar las inversiones públicas también, que vayan en complemento con las inversiones privadas, que se genere el empleo que tanto necesita la población. Ese es el punto número uno, crecer económicamente y que este crecimiento sea equitativo para todos, de oportunidades para todos. El punto número dos tiene que ver con la justicia. Que nadie, nunca nadie, esté encima de la ley. Que nadie vuelva a abusar de la ley. De que exista reparación, verdad, garantía de no repetición en contra de las víctimas y sus familiares. Que haya justicia en Nicaragua. Ese es un punto fundamental. Y dentro de la institucionalidad, que haya independencia de poderes. El Ejecutivo no mande sobre ninguno, sino que exista independencia de poderes. Y el tercer elemento, política social. Una política social que atiende las necesidades de la inmensa mayoría de los nicaragüenses que están necesitados de servicios sociales. ¡Evo a ti! 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 Gisela Castillo, Noticieros 23.